Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al reunirnos hoy, en este lunes de la Semana Santa, estamos invitados a reflexionar profundamente sobre las lecturas que hablan al corazón mismo de nuestro camino de fe. Nuestra primera lectura de Isaías, 42, 1, 7, nos presenta la imagen del siervo sufriente, una prefiguración conmovedora de Cristo. El elegido del Señor, en quien su alma se complace, es enviado para llevar justicia a las naciones. No grita ni alza la voz, sino que trabaja suavemente para establecer la justicia en la tierra. Este siervo es una luz para las naciones, abriendo los ojos de los ciegos, sacando a los prisioneros del encierro y a aquellos que viven en la oscuridad de la mazmorra. En el Salmo responsorial, Salmos 27, 1, 2, 3, 13 a 14, hacemos eco de la profunda confianza del salmista en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Este Salmo nos invita a permanecer confiados ante la adversidad, sabiendo que el Señor es nuestro ayudador y que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivos. El Evangelio, Juan 12, 1, 11, nos lleva a Betania, donde María unge los pies de Jesús con un costoso aceite perfumado. Este acto de amor y devoción prefigura la propia unción de Jesús para su sepultura. La objeción de Judas Iscariote revela un corazón cerrado al verdadero significado del discipulado y la profundidad de la misión de Jesús. Sin embargo, Jesús defiende el gesto de María, invitándonos a siempre elegir lo más necesario, estar a los pies de Jesús, escuchándolo y respondiéndole con todo nuestro corazón. Mientras caminamos con Jesús hacia el Calvario, preguntémonos, ¿cómo estamos ungiendo los pies de Jesús en nuestras vidas? ¿Les servimos con la misma humildad y devoción que María? ¿Estamos listos para ser la luz de las naciones, para llevar esperanza a aquellos en la oscuridad y para confiar en la salvación del Señor? ¿Qué esta Semana Santa sea un tiempo de profunda renovación espiritual para todos nosotros? Caminemos de cerca con Jesús, compartiendo en su pasión y preparando nuestros corazones para celebrar la victoria de su resurrección. Amén. Que esta reflexión le guíe en su meditación y preparación para los sagrados misterios que estamos a punto de conmemorar. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.